No, 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 niño, no No te puedes comer esto Pero esto si puedes comer ¿Quién te dio esto, mugroso? Tú no puedes estar comiendo así Por favor, yo mucho ¿Y a mí qué me importa? Aquí no hacemos caridad ¿A quién le quitaste esa hamburguesa? Ay, aparte de muerto de hambre Eres un mentiroso, ¿sabes qué? Vámonos, me vas a orientar a los clientes No, 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 Yadira, espera ¿Qué estás haciendo? Que no es obvio El niño aquí presenta se estaba comiendo la comida de uno de sus clientes Él no le quitó la comida a nadie, yo se lo di ¿Qué? ¿Pero por qué? Porque a diferencia de ti, yo sí tengo corazón Él solamente quería comer, no le está haciendo daño a nadie Es que no te das cuenta de que... Mira, déjalo en paz Yo voy a pagar por su hamburguesa, ¿ok? Muy bien Pero si hay quejas de los clientes Va a ser todo tu culpa No le hagas caso, ¿estás bien? Sí, gracias No te preocupes Pero, ¿te puedo preguntar una cosa? ¿En dónde está tu papá? ¿Por qué estás tú solo aquí? Es que no le importa Ah, y estoy segura de que eso no es verdad No es A mi papá le gusta mucho gastar su dinero en bebidas ¿Y sabes en dónde está él? Sí Está tirado a puerto Ok, mira Vamos a hacer una cosa Tú vas a terminar de comer esa hamburguesa Y ya que termines Me vas a llevar a donde está él ¿Va? No, espera Te dije que no molestaras temprano ¿Qué le pasa a esta loca? Eso es para ver si así se le bajan las copas y puede hablar conmigo Estoy perfectamente bien Claro que no Ni siquiera se puede mantener parado ¿A usted qué le importa? Gabrielito, ven para acá ¡Que vengas, te digo! El niño no va a ir a ningún lado contigo ¿Y usted me lo va a impedir o qué? Usted no tiene derecho ni autoridad para hacer nada De hecho, sí la tengo Y si usted no coopera para que yo me lleve al niño a un albergue Voy a tener que llamar a la policía Basta con ver el lugar en el que viven ¿Cómo un trabajador social? ¿Cómo se le ocurre? Mire, yo sé que todo esto no se ve bien Pero, pero pues el niño está perfecto Está bien, es un malentendido Papá, papá No, no, espere Espere Su papá tiene razón Esto es un malentendido solamente ¿Cómo puedes decir eso? Ve el estado en el que viven Apártate sin ojo Sí, mire, el El niño vive conmigo ¿Qué? Sí El niño vive conmigo y yo lo traje para que viera a su papá Que fue un terrible error que no va a volver a suceder Se lo aseguro Así que por favor, no se lo lleven Ella dice la verdad Es la verdad Por favor, no se lo lleven Voy a volver en unos días para hacer mi reporte Y si no quieren que el niño acabe en el sistema Espero que por su bien estén diciendo la verdad Por ahora, con permiso Muchas gracias Gracias, yo... Lo hice por usted Lo hice por el niño Y creo que lo mejor es que él se vaya conmigo Por supuesto que no No le voy a dejar que se vaya con una desconocida Ya escuchó, el trabajador social ¿En serio quiere que se vaya quién sabe dónde a sufrir? ¡No! Pero tampoco con usted, es mi hijo mío Pues no parece O dígame ¿Desde cuándo no le ha dado un baño? ¿O ha ido a la escuela, a clases? ¿O cuándo ha comido algo que no sean sobras? Si en verdad le importara a su hijo No dejaría que sus bichos le afectaran en su vida diaria Gabrielito Dile a esta señora que no tiene razón Que tú estás bien con papá, dile Mire, el niño se va a ir conmigo Y usted, hasta que no trate de poner su vida en orden No va a poder verlo, ¿me entendió? No, no se lo puede llevar ¡No, regrese! ¡Gabrielito! ¡Gabrielito! Ay, lo siento, perdón, es que voy tarde al trabajo ¿Al trabajo? Sí, las cosas han cambiado bastante desde la última vez Gracias Yo... Si usted no se hubiera llevado a Gabrielito Yo jamás, jamás hubiera tenido motivación para salir adelante Tengo tres meses sobrio Un trabajo estable y... Y todo es gracias a usted Entonces viene por Gabriel No, no No creo que quiera verme Él lo ama Porque a pesar de todo, usted es su padre ¿Está segura que quiere verme? Por supuesto, él se va a poner muy feliz Además, usted es su única familia Y todos merecemos una segunda oportunidad Yo no soy su única familia No solo me tiene a mí Ahora también la tiene usted Y... Estoy muy agradecido por que así sea No nos habíamos presentado por las circunstancias Pero soy Mariano Mucho gusto Saídas Mucho gusto ¡Tapá! ¡Uy, maldita sea! Señorita, ¿se encuentra bien? Permítame ayudarla No, por favor, lárgate de aquí Pero solamente tome mi mano y la saco rápido Ni siquiera deberías de estar hablando conmigo Lárgate de una buena vez ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa a ti? Señor, disculpe ¿De casualidad no has visto a esta mujer? Se escapó de la boda la novia ¿Cómo sabes que yo vestí de novia? Porque usted está vestido de novio ¿Y eso qué? Pues supongo que al llegar le dio miedo el compromiso Y decidió escapar No, no En realidad me robó Pero ya dime ¿Dónde está? Señor, relájese Señor, ¿ha visto a la señorita? No No, yo no la he visto oficial Ah, muy bien Aquí nos tienes perdiendo el tiempo Señor, tranquilícese ¿Cómo quieres que me tranquilice? Esto no debería estar pasando Mire, le aseguro que si usted no se calma No avanzaremos en el proceso Es todo lo que puedes hacer En serio, eres un inútil Mire, le aseguro que la encontraremos Tranquilo ¿Gosta es agua? Ah, yo... Sí, por favor Gracias ¿Él te golpea? No Bueno, pero te ha maltratado Te ha insultado No Ok, entonces Tu familia necesita dinero Y te obligaron a casarte con él Porque él les va a proveer el dinero que necesitan ¿Cierto? No ¿De verdad lo dejaste? Sí No podía casarme con él Yo no estaba conforme a su lado ahí Y en cuanto puso este anillo en mi dedo Yo decidí escapar Bueno, pero ¿por qué lo hiciste? Por esto Ok, ya lo entiendo Entiendo Vi, quítate eso inmediatamente ¿Por qué? Te voy a prestar ropa y zapatos Para que te largues de mi casa No sé qué pasa ¿Dije algo malo o qué? Yo pensé que estabas en problemas, ¿sí? Traje a mi casa una maldita ladrona Le mentí a la policía Le mentí a un hombre inocente Espera, sí Sí, lo hice, pero... Es la última vez que ayudo a alguien como tú Yo soy un abogado muy respetado No, no debo meterme en asuntos criminales como estos Así que, ¿me dices dónde vives? Vamos y te llevo y nos olvidamos que pasó esto Bien ¿Quieres llevarme a mi casa entonces? Es lo que quiero Está bien Bueno, voy a esperar la ropa que me vas A ver, esto no parece una casa Solía hacerlo antes Ahora solo es esto Ok, este no es mi problema Yo voy a mi coche, así que... Nate Solo quiero que hagas algo conmigo antes de que te vayas ¿Está bien? No No pienso dejar que me involucren contigo Pues, qué lástima Porque ya estás involucrado aunque no lo quieras ¿Y por qué lo estoy? Dijiste que eras un abogado, ¿no? Creo que por eso estás tratando de deshacerte de mí lo más rápido que... ¿Qué es esa extorsión? ¿Qué quieres que haga? Quiero que vendas este anillo Si yo lo hago, me van a reconocer y necesito el dinero ¿Y por qué yo haría eso? ¿Por qué no tienes otra opción? Está bien ¡No! ¡Echo imbécil! Sin anillo no hay problema No sabes de qué acabas de hacer, ¿verdad? ¡Eres un idiota! Sí, sí, lo sé No voy a ayudarte a ser millonaria Derrumbaron la casa de mi familia para encontrar la piedra que estaba dentro de ese anillo Y aquí no sabes quién fue ¿Tu novio? Sí Es un egocéntrico rico millonario que... ¡De seguro eres igual, ¿verdad? No, yo no soy así ¡De verdad! ¡Ey, espera! ¿Dónde más? A encontrar lo que me pertenece, imbécil Espera, voy contigo, ¿sí? Suéltame ¡No lo vas a encontrar sola! ¿Sabes qué? Ya, ya me cansé de buscar Estoy lleno de tierra Hay bichos por todos lados Y esto no avanza Bueno, pues entonces lárgate Yo nunca pedí tu ayuda Yo puedo seguir buscando sola Sí, para que después lo encuentres Vayas a venderle una joyería Y te metan 20 años a prisión Mira, no me importa Yo hago cualquier cosa por mi familia ¿Y te das cuenta que estás echando a perder tu vida con todo esto? No me interesa pasar 20 años en prisión Yo hago lo que sea por ellos A ver, siquiera estás escuchándote ¿Tienes familia? Sí, pero no les hablo ¿Y no le hablas ni siquiera a tu mamá? Mira, soy una persona muy ocupada Me la paso trabajando Visitando amigos Visitando socios Mi mamá Bueno, mi mamá debería entenderlo, ¿no? No, no lo hace Hace un tiempo me convertí en un abogado muy exitoso Y ella nunca lo entendió Ey, despierta Si no fuera por ella Uno pudiera ser una persona de bien Que se puede convertir en un abogado exitoso Mira, no fue tan difícil, ¿verdad? Sí, lo fue Sí, lo fue Ay, no lo fue Ey, ustedes dos Y a un Ricardo Nos encontré Corre, corre, corre Ay, al fin lo perdimos Corres demasiado rápido Bueno, si no lo hacía Me iba a la cárcel contigo Tenías suerte Ponerte en peligro por mí Ey, espera ¿Dónde vas? Voy a A disfrutar Mi última noche de libertad Bueno, pensé que estabas Huyendo de mí también ¿Puedo 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 ir contigo? Vamos Ray Vamos a estrellar Oye, no Se va a voltear Estás Loca Apuesto Que nunca Te habías divertido Así Bueno Por lo menos No pensaba estar Arriba de un carrito De estos ¿A poco Nunca te habías subido Un carrito de compras? Oye, claro que sí Pero Yo creo que no lo hacía Desde la primaria ¿Desde la primaria? ¿Y con quién Se supone que lo hacías? Bueno Cuando iba al súper Con mi mamá Agarraba cada pasillo Como una montaña rusa Distinta Y Me llevaba Por todo el súper mercado Solamente que ahorita Ya no tengo tiempo Para estas tonterías Pues qué mal que pienses así Porque Deberías hacerte el tiempo Para buscar tus momentos recreativos Eso le da mucha paz Y estabilidad A tu vida Desde que salí Desde la universidad Me he dedicado 100% A mi carrera De abogado Ahorita sería muy difícil Poder poner por encima A mi familia Que Es mi trabajo Pues qué mal Que tengas que elegir Entre tu trabajo Y tu familia Eso no debería ser Tienes que buscar Un equilibrio Todo el tiempo Necesitas divertirte Despejar tu mente Un momento No todo el tiempo Es trabajo 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 No lo sé No esperes A que se acabe tu vida Para Poder hacer cosas Que quisieras hacer Piénsalo Quizás tengas razón Vamos Sube ¿Qué? Sube, sube No Sube Y esa vez Mi mamá Me llevó una fiesta Y yo me divertí Como nunca Me la imagino Correteándote De un lado a otro Oye, no Yo no soy tan traviesa Bueno, sí Poquito ¿Sabes? Entre más te escucho Más me doy cuenta Que he sido una persona Muy egoísta Tengo casi un año Sin ver a mi madre Y Creo que después De todos estos meses Va a ser muy difícil Que me perdone Qué mala persona soy Sí, no eres una mala persona Mira, si fueras una mala persona No me hubieras ayudado A salir de esa alcantarilla ¿De verdad lo crees? Sí No dejes que las preocupaciones Apaguen el bien en tu corazón Te prometo que intentaré acercarme a ella Y Creo que tengo el plan perfecto Para que no vayas a la cárcel ¿Es en serio? ¿Cuál es? Te voy a llevar a la comisaría ¿Qué? Espera, espera ¿A dónde vas? Lejos de aquí Tú me quieres llevar a la policía A ver, Marían Déjame explicarte Mi plan No, Isaías ¿Cómo quieres que me quede aquí Cruzada de brazos Cuando me quieres llevar allá? ¿Tú crees que soy culpable todavía Y no? Marían Mira Yo confío en ti Confío en ti Y tú Definitivamente eres el hombre Que es capaz de hacer todo Mi Marían A ver Ni siquiera me has escuchado Y ve cómo te pones ¿Sí? Tan solo Me dieras la oportunidad De explicarte un poco Te darías cuenta Que Mis intenciones son buenas ¿Y qué planeas? ¿Defenderme Mientras yo estoy Tras las rejas? No No vas a estar Tras las rejas No si seguimos mi plan Tú vas a llegar libre Y te vas a ir libre De ahí Yo no puedo Meterme en más problemas No puedo preocupar A mi mamá Te prometo que No vas a desamparar A tu madre ¿Ok? Además Ahora me tienes También a mí Y no voy a permitir Que te pase nada malo Está bien Cuéntame tu plan ¿Vas a confiar en mí? Sí Fuiste la única persona Que me ayudó Solo espero Que cumplas tu palabra Te lo prometo Sabía que eras Un buen ciudadano El departamento te agradece Por haber atrapado al culpable Te estuve buscando Por todas partes Sabía que te arrestarían Tarde o temprano Por favor Sí No Ella tiene algo que es mío Dame de vuelta mi anillo A ver señor Mantenga la calma por favor Lo siento oficial Traje a esta mujer Porque sabía Que la estaban buscando Pero no es Ninguna ladrona Deja de decir estupideces Ella tiene ese anillo ¡Dámelo! Creo que estás cometiendo Un error Tú le diste ese anillo Delante de miles de testigos En su boda Solamente que un minuto Después de eso Ella decidió Que no quería estar casada Con un idiota como tú ¿De qué estás hablando? Mira esto no es un tribunal Y tú no eres un juez Policía Mírela Parece que es una mujer De la calle ¡Arréstela! Creo que no puedo hacer eso El licenciado tiene razón Un regalo es un regalo Y no se devuelve Parece que todo Lo tengo que hacer yo ¡Señor deténgase! ¿Qué te pasa? Suéltala Lo siento mucho Tendría que arrestarlo ¡Suéltame! ¡Vámonos! Por fin voy a poder ayudar A mi familia ¿Lo vendiste entonces? No Es algo mucho mejor ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Mira Con este Voy a poder comprarle Una casa a mis padres Y voy a poder comprarles Lo que necesiten para vivir Este de aquí Se lo voy a dar A una persona Que no tengo hogar Y este que me sobra aquí Voy a dárselo A una persona muy especial Que hizo algo muy bueno Mariancho Adelante Isaías Tómalo No puedo tomar Claro que puedes Vas a hacer con él Lo que tú quieras No sé Incluso se lo puedes regalar A alguien si lo necesitas Esto es lo más valioso Que he tenido en mis manos Creo que no Creo que debería quedármelo ¿Verdad? No sé ¡No! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Allá está! ¿Quién? ¿Quién está? Pues el güerote que viene todos los días. ¡Allá está! ¡Mira! ¡Ay, apúrate! ¡Mira, me va a matar! Perdón, pero ahora es que esto también me confundió. A ver... Ay, ¿sabes qué? ¡Así déjalo! Quédate con el cambio. ¿De verdad que voy a ir a verlo? ¿Quieres ir a verlo de cerquita? ¡Vamos! Sí, 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 sí. Está bien, pero rápido porque tenemos que seguir chambeando. Ay, espero que le guste a Paulina. Acepto, acepto, acepto. Sí, 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 sí. No, 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 devuélveme eso. Eso no es para ti. Dámelo. ¿Qué es lo que está pasando aquí, Isaías? Nada. Te prometo que no es lo que tú crees, te lo juro. ¿Entonces no estabas besando a esta mugrosa? A ver, a ver, ¿a quién le dice mugrosa? Esto no es contigo. Es entre mi novio y yo, maldita hambrienta. Ahora, lárgate. Lárguense los dos. A ver, yo no quiero tu cochino dinero. Para eso tengo mi prometido. ¿Qué? ¿Isaías? ¿Qué haces a mugrosa? No, no, no. A ver, no, no. Eso no es de ella. Te lo puedo explicar. Ay, ahora entiendo por qué llegabas tan temprano al trabajo. ¿Y tú por qué rodeabas la oficina? ¡Maldita buscona! No, 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 no. Paulina, ya te dije que las cosas no son como tú crees. Déjame explicarte, por favor. ¡Te volviste loca, Paulina! ¿Qué? ¿No te gustó? Es lo mismo que hiciste con esta mugrosa. ¿Vienes conmigo? Ricardo, ¿en serio vas a...? ¿Qué? ¿Tú te fuiste con el ricachón? Yo me voy con su novia. Es lo justo. ¡Paulina, regresa! Es que está bien... está bien bonito. ¡Ah! ¡Cuidado con mis flores! ¡No son tus flores! ¿No entiendes? Pepe, pero... ¿No te acabas de dar cuenta lo que acabas de hacer? ¡Me arruinaste la vida! ¡Hombre, lo dice por esa güera! Fíjense que está mejor sin ella. Mira, ya me cansé de hablar con gente que no razonan. Espérese, oiga. Le estoy diciendo la verdad. Le estoy haciendo un favor. ¿Favor? ¿No te das cuenta que acabas de terminar con una relación de años? Le iba a proponer matrimonio hoy. ¡Qué bueno que no lo hizo! Porque esa güera de allá la está haciendo infiel con toda la oficina. No, no, Paulina me ama. Ella sería incapaz. ¿Es en serio? Esta mujer cambia de hombre como si cambiara de... ¡Cállate! No voy a seguir escuchando esto. Está bien cegado con la güera esta. Lo acaba de dejar en la primera oportunidad que tuvo. ¿Qué? ¿Eso no le dice nada? Porque pensó que te había propuesto matrimonio a ti. Ah, bueno. Si no me cree, pues haya usted. Pero yo tengo como comprobarse. Acompáñeme. ¿Dónde me lleva? ¡Acompáñeme! Oye. ¿Y si es verdad lo que me dijo o nomás le quiere dar celos a ese niño? ¿Y eso qué importa? Mejor hay que disfrutar, ¿no crees? No lo arruines. Esto nos conviene a los dos. Tú disfrutas una noche inolvidable con la mujer de tus sueños. Y yo disfruto cómo se retuerce Isaías de celos y de arrepentimiento. Para que después venga a rogarme. Así son las cosas. Pero... Pero nada. Y ven para acá. Por lo que veo, ya vienes a suplicarme. ¡Eso es mío, maldito ratero! ¡Devuélvemelo! ¡Dámelo, Isaías! Paulina, no lo puedo creer. Me ha sido infiel todo este tiempo. ¿Cómo pudiste? No, no, no. Mira, Isaías. Es una trampa de esa maldita mugrosa. ¡Por Dios, Paulina! Ya lo miré. No te quiero volver a ver. Mira, Isaías. Podemos dejar todo esto atrás. Solucionar todo. ¿Sí, está bien? Dile que me devuelve la niña. ¡Chuera! ¡Ágase para allá! ¿Quién no escuchó? Él no quiere volver con usted. No, Isaías. No me puedes dejar. No puedes tirar todo esto a la basura. Por favor, Isaías. Escúchame. ¡No me puedes dejar por esa maldita! ¡Oh, Dios! ¿Pues hora? Yo... Disculpa. Eso es lo que estoy muy agradecido contigo. Si no hubiera sido por ti, hubiera cometido el peor error de mi vida. ¡No, hombre, güero! Si eso y más se merece usted, ¿qué cree? Que no sé que usted es el que me pone la propina en mi botecito todos los días. Usted es una buena persona. Por eso yo no estaba de acuerdo con que anduviera con la flacucha esa. Es más, mire... No, no, no. Es tuyo. ¿Por qué no te invito a comer? ¿Estás segura? Sí. Digo, después de tantos años y ni siquiera sabemos nada el uno del otro. Bueno, pues en eso sí tienes razón. Pero es que le quiero preguntar una cosa. No sé si se pueda que venga el Ricardo, porque la neta me siguió muy bien el juego. Es muy buen Héctor, ¿verdad? Está bien. Que también venga. ¡Ricardo, cálate! El güelito les invitó a comer. ¡Ay, qué mucho! ¡Muy bien! Sí, sí, sí. ¡Muy bien! 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 ¿Qué onda? ¿Qué te sucede? Primero me tiras el dinero y ahora me estás noqueteando con esta cosa. ¡Cuidado! ¡Fue un accidente! ¡Sí! ¡Cuidado! ¡Cuidado tú! ¿Qué? Ahora me tienes que devolver el dinero porque yo me voy a quedar sin comer. Bueno, sí. Pero ahorita no traigo el partido. ¡No tengo feria! A ver, espérame, ¿sí? Tengo algo importante que hacer aquí en este lugar. Espérame a que termine y... ¡Rosrique! ¡Yo siempre son iguales! ¡Ya calla! ¡Vete, vete, vete! Crisón. ¿Qué está pasando? Está pasando que me acabo de dar cuenta que estoy al lado de la mujer más increíble. Y... ¿Te casarías conmigo? ¡No, deja de ser ridículo! ¿Pero por qué? ¿Es una broma o qué? ¡Jamás me casaría con alguien como tú! ¡Mírate! Ni siquiera eres dueño de una empresa. ¡Lo siento! ¡Pero habíamos hablado de familia y planes! ¡No! 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 Tenía que devolverle el anillo. Pero no tenía ni idea de que de pronto ese anillo estaría en mi vida. ¡No! 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 Buenas tardes, señor Seguías. ¿A dónde crees que vas? Yo quiero... quiero entregarle el anillo a ese señor. Sí, no me digas. Y vas a tener una veda ostentosa a un lado de un bote de basura. Mira, fíjate. Si no me quieres dejar entrar, pues entonces hácelo tú. Yo no voy a tomar nada de tus manos cochinas. Ni mucho menos él. Señor, esto es de usted, me lo dio hoy. No lo necesito, gracias. Ah, no lo necesita usted. ¿Y su novia qué tal? ¿De qué hablas? Tan rápido te rendiste entonces. Tú no sabes lo que significa ser rechazado y humillado de esa manera en público. No sé lo que significa. Todos los días miles de riquillos como tú me rechazan en la calle cuando les pido para comer. ¿Tú crees que no sé lo que significa? Lo siento, lo siento, no quise decir. Yo tampoco quise vender mi casa para ayudar a mi madre enferma. Pero al fin y al cabo lo hice. Y tú ni siquiera puedes luchar por la persona que amas. Espérate. ¿Te puedo invitar a comer? Y fue la primera persona a la que me abrí sobre mi dolor. No sé por qué, pero en ese momento algo sucedió entre nosotros. Es como si algo nos subiera a unir. ¿Qué te gustó más, el café o el postre? Hace dos días que no como nada así que cualquier cosa me encantaría. ¿Qué te gustó más? No, niñas están ansiosos. Niñas, estábamos. Me extrañaba mucho la comida. ¿Tienes? Creo que no soy de mucha ayuda ¿Quieres algo más? Sí Mira, incluso si gustas Te puedo ayudar a que te quedes en algún hotel O a comprarte ropa mejor que esa ¿Qué pasa? Nada, es solo que Siempre me corren de este tipo de lugares Y me da miedo que pase de nuevo Tranquila Están a mi lado, no te va a pasar nada Mi corazón pareció detenerse Él fue la primera persona que no me dio la espalda Gracias Y fue la primera persona que me ofreció su ayuda Quería abrazarlo con todas mis fuerzas ¿Qué pasa? ¿Dije algo malo? No No, es solo que tú Eres tan amable conmigo Y de verdad te agradezco mucho por eso No, no, no No es nada El agua del corazón ¿Qué pasa? No No, por Dios Es tu Es tu novia Con mi jefe Por eso me estaba dando más trabajo del que debía Por Dios ¡Qué estúpido fui! Oye, tranquilo No te digas así Tú eres increíble Y además eres una persona muy amable Obviamente ella no piensa eso Ante mí había un hombre increíble Cuyo corazón estaba roto Vi cómo intentó ser fuerte Pero para mí parecía que realmente necesitaba a alguien en quien confiar ¿Sabes? Tengo una idea Vamos a demostrarle a tu ex de clase de hombre perdido ¿Qué? Sí Lo único que necesito es un vestido Una ducha y una reservación en un restaurante Éxito Lo único que necesito dicen ¿Qué? ¿Qué? O qué? Gracias por ver el video. ¿Por qué me ves así? No puedo creer que seas la chica que conocí esta mañana. Me veo rara, ¿verdad? No, no, no. Para nada, te ves hermosa. Pensé que lo decía por cortesía, pero mi corazón aún así se detuvo. No pasó mucho tiempo antes de que algo empezara a suceder entre nosotros. Lo siento. Tu nave nos está viendo. Giseías. Crisol, Joaquín, qué gusto verlos por acá. Sí, nosotros estábamos... Sí, yo creo que mejor no hay que hablar tanto. Debemos aburrir a nuestras chicas. Sí, tienes razón. Mejor deberíamos bailar. ¡Excelente idea! ¿Y quién es ella? Perdón, se me pasó por ese encargo. Ella es... Es mi nueva amiga, Mariana. Mariana, me ayudó a eso. Y trae mi vestido. ¿Qué? Este vestido no para nada. ¿Cómo crees? Este vestido yo se lo regalé el día de hoy. Sí. Así que técnicamente ya no es tuyo. Muchas gracias. Ey, pero esa era de no. Ya es momento de ir a bailar. Con permiso. Estaba, ya es momento de ir a bailar. A pesar de sus miradas furiosas comenzamos a bailar Reímos, bebimos cocteles y surgió una atracción entre nosotros Que no podía explicarse con palabras De repente no podía apartar mis ojos de él Gracias por ver el video Mariana, ¿cómo hiciste eso? ¿Qué cosa? ¿Transformarme de patito feo a esto? Bueno, tú no lo sabes, pero hace dos años yo participé en concursos de belleza ¿Y mi ganadora dos veces? No, no, no me refería a eso ¿Entonces a qué? ¿Cómo... cómo no hiciste eso a mí? ¿De qué hablas y sabías? Al hablar de repente me di cuenta de que él no estaba mirando a su ex en lo absoluto Solo tenía ojos para mí Quisiera que esta noche no se terminara Mariana, no sé cómo explicarlo, pero... Yo lo que... Isaías Estoy ocupado, ¿qué no ves? Isaías, por favor, deja de hacerte el tonto ¿Tenemos que hablar? ¿De qué tenemos que hablar? Ya basta, Isaías, deja de jugar Tú y yo sabemos que nos vamos a casar, así que no actúes como si no te importara Yo... yo sé que aún me quieres Lo siento mucho, también minutos Necesitaba despertar Entre la traidora de Crisol y yo, por supuesto que él la elegiría a ella Alguien como yo nunca podría ser compatible con Isaías Lo único que me esperaba eran los pocos recuerdos que tenía con él Y las noches frías y solitares en la calle 500 serías... ¿Disculpa? ¿Querés que no reconozco la babunda que mendigaba dinero por el centro? No, tienes a la persona equivocada Claro que no, ¿qué no recuerdas? Señor, por favor, necesito una moneda Suelta, mascarosa, para ti no tengo nada Necesito comer Vaya No te miras nada mal Con un baño y algo de ropa buena Quizás te mires mejor ¿Qué ha sido que querías que fuera con dinero? No, entonces no Tranquila No me rebajaría tanto Ten un poco de monedas para que te creas un jabón o algo ¡A pestas! Ya recordaste Tenía razón Solo necesitabas un baño Disculpe, pero yo no creo que se esté equivocando Escucha, escucha Todas tienen un precio Incluso la prometida de Isaías Dime, ¿cuál es el tuyo? Yo no quiero dinero Cariño Yo pagaría extra Que te resistiera ¿Qué carajos estás haciendo? ¿Pesarías, por favor, déjala? Haz una cualquiera No toques Y tú Estás despedido ¿Escuchaste? ¡Cárgate de vagabundo! ¿Sí estás bien? Sí, sí estoy bien, gracias Marían, quiero que sepas que lo que dijo Joaquín es mentira Tú, tú no eres nada de eso Eres la chica más maravillosa que he conocido Isaías, yo... No, la verdad, yo no, no ¿No qué? Disculpa, pero creo que esto no debía haber sucedido Pero ¿por qué no, Marían? Isaías, yo solamente soy una vagabunda Te pidió dinero No, 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 no Tú eres una mujer con un amigo Y tienes un lugar donde vivir Tal vez un novio Claro Claro que sí Y así es como conocí a mi futuro esposo Y me di cuenta de que todos tenían derecho a amar Lo principal es luchar por ello Muziek CC por Antarctica Films Argentina